¡Suscríbete al canal! Un olor raro ahora, pero si la lavo, el olor mejora Algo que no pasa con el olor de tus rodas ¿Quién es mi causa? Lechero Martínez ¿Quién es tu causa? Ponle pausa No es tu causa, es tu amauta Porque cuando estás en clase te la pautas Porque estás más perdido que la luna de Caigua ¿A qué sabe Saturno? No lo sé mano, estudia, sé mi alumno Porque a los que están en el ciclo nocturno repugno Porque se están pasando del turno ¿Qué opinas de Freud? Opino de Pink Floyd, mi momento es hoy Así soy yo, como dije de Rapper1 El único que se va es el rival Una más ¿Quién ganó el Canelo Blunt? ¡Robert Blunt! ¡Ja! 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 Ya cambio, ahora cambio, ahora cambio Ahora cambio ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! Y se lo damos en Tres, dos, uno Tiempo ¿Me estás preguntón? ¿Qué disco es The Imagine Dragons? Ni idea, me cago Yo tengo uno mejor y en mi gato lo grabo Ya sé lo que hago, más cartas que mago ¿Qué cartas tiene Judini en su estudio? Fruta, no sé, para que le hago hasta julio Las estuve contiendo, pero eso es lo que yo repudio Y a querer, ya, para yo dejar de un curio Juanita trabada, ¿la siguiente la repites? No, ni tanto, tampoco espero que te compliques Y para que esté parejo, la isla de locura se repite Y para que veas que no puedes encasillar este híker ¿Este híker casillas, el portero, el porto? No, tampoco se importa Ya, solo que como tengo sangre en venas, las venas me corto Y darte cuenta de que exporto, mi nivel es un aborto ¿Un aborto? ¿Abortas a tu hijo ahora? No, es dejo que mejora Si lo aborto es porque estoy haciendo oral Cero floro, quemo flora Una más Flora, entonces conoces la fauna Si, la verdad Me encontré a con el minotauro Y con Dégalo soltando Me puse a entrenar en el laberinto del fauno ¡Tiempo! Camila de base Cuatro por cuatro, tres salidas Comienza La gente con la mano arriba ¿Dónde está tu mano? Para arriba Quiero ver la mano arriba Y se lo damos en tres Dos, dos, uno, tiempo No solo soy bueno, soy distinto Voy a explicarte en un instante Está distante el instinto Ya, deshacer el minotauro Con mi himno Ante la duda Los dedos, vederos Los palabreritos Están mal Tú no haces freestyle Te piensas el push line Temática no es el kickback No me vengas a hablar de minotauros También lo de fauno Que esas no son cosas que salen del aura Auro No me enojo No me enojo No binotauro Binotauro Con ojos rojos Ha, está jamás ojo normal Esa hora Vas a contar Yo pisando las calles Con una aurora boreal Una aurora boreal Eso no está en Canadá Está en Noruega En la cima de Téveres A ver si te esperas Mano, no vengas a hablar de rojo Que eres en las rojas Me voy a buscarte a México Cuando me andoja También bajaré a Téveres Y se ve que me debe Café, su hielo Ron, jota y Evermé D, sé que es jefe Desde que empecé Toma lo que fue No tiene SRP Por eso te deseneré Última Ese es el que le ganó Al DCJL Por eso me llega El picho, el colectivo El carcel L No vine a batallar Con los que tiene el Evermé En otras palabras No toparme con ustedes Bien, pa Por ahora tenés un veredicto Por ahora en 3, 2, 1 Y es una sólida réplica 4 por 4 3 salidas igual Ahora al revés Comienza Juajo Acá hay más réplica No, ya no hay más Ese es mi final Ya pasa No hay más Felicitaciones 4 por 4 3 salidas A ver quién gana A ver quién se va de final Sale, sale, sale Juajo Sale, sale Juajo Mano arriba, quiero ver Mano arriba Te lo voy a terminar Es mi final Dice el Evermé 3, 2, 1 Llego Interrancia electrice El centro no existe Si te visto en Pueblo Libre Magdalena y Lince ¿Sabes por qué tu freestyle no me sirve? Porque no me gustan Los calambures simples No son simples No lo viste Escribo desde el Tinder Hago barras antes de tildes Ja Y esto no existe Lo que si tú lo viste Hago rap con boom, bap, tarol o timbre No sé qué bien Las palabras están antes de las tildes Pero un peruano me ceñó De las páginas libres No Llamé al Mercado Libre Y tu viejo vendedor Creo que no está disponible No No es disponible Me parece invencible Que me puse más fuerte Que en Viste el Increíble Sí Encontré un dirigible Qué triste Un Hunter contra Splinter Un Hunter contra Splinter Pero él es un Hunter de laboratorio Así que perdiste Mano no me hable Es la misión imposible Que hasta la roca más pesada Es algo indestructible Es algo indestructible Es algo indestructible Yo vengo pa' mover A tu objeto inamovible Ja No es increíble La verdad que te lo explico Pero en mi lluvia de ideas Tan lloviendo meteoritos TIEMPA Punto Com Durablemente informarte Que no hay una réplica No existe El que pasa pasa a la final Por la vez Tres Dos Uno Pasa Huaco Mano bolacho Increíble Increíble Tres Tres Tres